Esa vaina salió improvisando en Eclipse En Eclipse Y paramos toda la gente de la silla y toda la vaina Ya lo sabía en Nueva York fue lo duro Felicidades, esta banda suena toda la vaina, siempre suena ¡Nítido! ¡Vamos allá! En los Megacom ¡Ay, Omega! Siempre quiero gozos, que tu amor lo hace poderoso ¡Oh, oh, oh! Dime, si a ti te pasa lo mismo, si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es tu divino ¡Arroya, Omega! ¡Arroya! Si tú me miras, brazos y luego me besas Te puedo darte una recompensa Que me ocurra volverme un poeta Y tú me ríes Pero tu risa no me parece burla Y es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforme en mi ayuda ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo me dices? Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es tu divino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El fuerte! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡En over! ¡Bailo! ¡Báilalo! ¡Acarícial, Omega! ¡Pero bien! ¡Báilalo! Dime, ¿qué piensas tú de este loco Que de ti siempre queda un poco Que tu amor no se joderoso ¡Oh, oh, oh, oh! Dime, si a ti me pasa lo mismo Si me quieres como quieren los niños Si mi amor para ti es tu divino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Tú sabes quién es? ¡Quién es! ¡El fuerte! ¡Tómate! ¡Luta claro! ¡El ritmo es más sobrado! ¡Sí! ¡Eh! Hoy con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Que en esos días un solo corazón Que en esos días un solo corazón Dile a lo de Clice, lo de Clice Eso fue el Cherca ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Eso fue el Cherca que lo hicimos allá en Clice ¿Cómo decía? Dale ahora Dice así Marcel Está frío como quieras Lo que hizo Omega nadie lo ha logrado Lo que hizo Omega no, nadie lo ha logrado Lo critican y le tiran y es siempre pegado Le critican y le tiran y es más pegado Lo dijo Giovanni, Giovanni Polanco Lo dijo Giovanni, Giovanni Polanco Estoy aquí en Uber poniendo el mambo Estoy aquí en Uber poniendo el mambo Es lo que con Omega tú no te metas Que quiere saber que yo traje en la tremaleta Eso no era cuarto no, eso no era droga Yo quiero saber por qué la gente no es broma Ellos no saben que el Omega ya está pegado Y estoy yo en Santiago como siempre de esa calzada En Uber tripeando Estoy poniendo el mambo Aquí arriba está el fuerte con Giovanni Polanco En Uber lo que es el mambo pa' poner Y con DJ el profeta bajando como es La gente de Santiago y el técnico pegado Omega y Giovanni Polanco El barranque Estamos en Santiago tocando bien En Santiago tocando bien Me dice la gente que Omega se ganó un cien Dice la gente que se ganó un cien Giovanni Polanco con el acordeón A toda su gente la llevo en el corazón Omega la gente a ti también te quiere Dale pa' allá Omega que tú puedes Ya tú lo dijiste la gente me quiere Tú lo dijiste la gente me quiere Acarícialo a los hombres también a las mujeres Esto le gusta a los hombres y a las mujeres Este mambo es una vaina que te encendía Y ya tú estás claro que ese público también es mío El que te oye en Uber el tipo que pone el swing Oye Henry yo no brillo nada más por el biblín El que tengo el swing tú tan claro te almo el motín Cuando Omega sube esto la gente se pone en ring Y te doy knockout por eso te va de lado Ahora por el mambo pero mambo desapatado Que se sienta la bulla señor Oye DJ Henry Son más chiquitos Pero tú estás la zoom El fuerte Solo goza Edward Produce Allí en New York El producto El video con mi zoom Hoy con el amor me encontré Y a él le pregunté ¿Qué será de ella y yo? Y el amor me contestó Y en eso sí El producto El producto El producto El producto El producto El producto Lo mató Tordífero